Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, yo soy Pau Acevedo para los que no me conocen y para los que me conocen, bueno, saben que anteriormente hemos hecho en el canal reacciones y hoy traemos una nueva reacción porque yo me pregunté, me dije, Paula, ¿por qué se has traído al canal a Lucha Reyes, a Ima Sumat? ¿Por qué no has traído a Chabuca Granda? Si estás en una persona también que influyó mucho en la cultura del criollismo, la música del criollismo acá en el Perú y obviamente hay que traerla también al canal para que si ustedes no conocen su historia, que es la que vamos a ver el día de hoy, bueno, la conozcan junto conmigo y así aprendemos algo en mundo. Pero antes de comenzar el vídeo, quiero recomendarles este producto. Me lo han enviado mis amigos de Organic Perú, es un colágeno, este producto me lo enviaron porque, bueno, yo les planteé un poco las necesidades que yo tenía, que es que, bueno, sí lo notan, no sé si lo han notado, pero mi cabello yo me lo corté aquí está más corto a lo que lo tenía, porque mi cabello se me cae demasiado, lo tengo muy débil y yo creo que parte de eso es, puede ser el estrés del diario que vivo en el trabajo o el diario, o también no le doy a mi cuerpo los nutrientes que necesitan. Por eso es que mi cuerpo como que está diciendo, esta forma reacciona, haz algo por mí, porque yo soy todo para ti. Entonces, este colágeno que tiene aguaje son productos 100% peruanos, son hechos con frutas, ingredientes, todo acá que son cosas del Perú, tienen de maca también, tienen bastante cosas y bueno, estoy probando este colágeno con aguaje, también ayuda a los problemas hormonales, yo también tengo problemas de estos señores, ya me ven toda perfecta, sí diva, pero no, tengo muchos problemas de salud a veces y este colágeno me lo estoy tomando, me ha ido súper bien y bueno, les voy a dejar el link de esta empresa en la cajita de descripción, por si quieren pasar por allí, por cierto, tienen un código de descuento, si van de mi parte, van a tener 10% de descuento, como dicen las mil cestras viajeras, el ahorro es progreso. Ahora sí, vamos a comenzar con un video que encontré de Chabuca y lo que hice fue unir en un solo video toda su biografía, así que a lo mejor muchas personas han visto segmentos de estos videos, pero a lo mejor no lo han visto completo, aquí está todo comprimido en un solo video, dura 18 minutos, así que más está 18 minutos conmigo aquí, espero que el mar les fastidie, vamos a ver esta historia de Chabuca de Miranda. Chabuca de Miranda Creo que esta notación es popular, o sea, una de las más famosas, ¿no? Flor de la Canela Hace más de dos décadas, el cielo abrió sus fuerzas para recibir a una de las más grandes compositoras de Latinoamérica, la genial Chabuca de Miranda. ¡Qué super alta! Pero gracias a su inmenso amor por su gente y su tierra, nos dejó un invalorable legado, su música, y con ella su alma, pues ésta trascendió al tiempo y a distancia, convirtiéndose en nuestra eterna compañera. ¡Nacer en las alturas! Apurima la vio nacer, allá, a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, rodeada por cóndoles, ¡Uy, qué linda! María Isabel Granda Largo, María Isabel Granda, ¡Qué linda! ¡Qué linda! Ella de Chabuca Granda, y se fue, mi abuela lo siguió, allá tuvieron un hijo primero, el del primero Eduardito, y al año murió, por el frío, y después nace mi mami. Su nacimiento vino a comportar y lenguar la pena de sus padres, tras la pérdida de su primer hijo, siendo apenas un niño. Don Eduardo Granda y Dona Isabel Largo recibieron a Chabuca la mañana del viernes 3 de septiembre de 1920. La felicidad, sin embargo, se vería alterada por un incidente, que la gran compositora recordaba en sus memorias. Cuando yo nací, se incendió la casita, justo en pleno parto, y uno de los señores mineros, de los obreros mineros, atravesó la madera y me llevó a su casa. Aquí, en esa única calidad. ¡Wow! ¿Escucharon eso? Cuando nació, la casa se incendió. Imagínense. Oye, por cierto, eso pasa todo el día, la gente en las alturas donde hace mucho frío, hay niños que mueren por el frío. Todavía sucede, señores. En la región de la sierra, transcurrido en sus primeros años, interrumpidos a los nueve meses, por un brevísimo y abrupto viaje, le realizaron sus padres a Lima para bautizarla en la parroquia a los huérfanos, en el Giron Apurilo. Bueno, cuando mis abuelos deciden traerla a Lima, al bautizo, ya justo al año de mi mami, la traen a Lima porque dijeron que si en el futuro, ella no quería decir dónde había nacido, ella había bautizado en Lima, porque en esa época no se usaba decir que había nacido en la sierra. Sin embargo, mi mami jamás lo negó. Muy bien, porque oculta su raíz, ¿no? Chabuca Granda pasó en estas gélidas sierras sus tres primeros años. Debido a las inclemencias del ángilo clima y la inminente necesidad de buscar un colegio para la niña, los padres decidieron regresar a Lima e instalarse en el corazón de la ciudad, cerca de la iglesia de San Francisco. Chabuca y su familia trasladaron a un lugar que se convertiría en uno de las principales simientes de su parte. A los policentos, luego se mudó a Barranco. A una casa ubicada en la bajada de los baños. Aquí vivió los años de los que, en sus propias palabras, consideraba la niñez más hermosa y adesorada. Chabuca creció sin saber que los niños podían ser de diferentes colores. Para ella eran solo sus amigos. Y más, cuando regresa a vivir al centro de Lima, pudo ver las mezquinas diferencias raciales que existían, ante las cuales su inquebrantable espíritu de igualdad se reveló y desploró. Es en medio de esta agravía y felicidad que tiene su primer contacto con la música criolla al escuchar tocar el piano a Carlos Sacco, quien despertó en ella una especial afición por esta música y por todo lo nacional. Afición que se veía acentuada cuando se nuda a vivir a la Plata 2 de Mayo. Ellos cantaban a pecho, más fuerte que cualquier altoparlante. Agitadas, muchísimas, agiaban los tunderos, las mineras, los bailos, los queriolos de entonces. Lo que me gusta es que en estos documentales de su vida citan sus escritos, que son poesías creo que a la vez, y obviamente ella componía música y bueno, ahí se nota nada más con sus escritos cómo eran sus sentimientos, lo que reflejaba en la música. Esa es la lima que quiero y esa es la lima que lloro la ciudad de mi quimera la del terapio que añoro la que vio la marinera la que sabe a resbalosa a qué volverla modosa si esa es la lima de veras. Fue en el centro de Lima donde recibió su adolescencia y en este transcurso alternó los estudios con sus aficiones artísticas ingresando a la Asociación de Artistas Aficionados llegando a ser convocada por Corina Garland para interpretar a Dulcinea en el Don Quijote siendo estrenada en el Teatro Municipal en 1938. Si intentamos buscar y sumergirnos en el origen de la vocación de Chabuca podemos decir que es ancestral pues tanto su padre como su abuelo habían pertenecido a importantes grupos musicales que en sus perspectivas no, no, te cobraste las franjas. Habituada a pasar noches en vela Chabuca veía asomarse el amistad bailando tonadas de nuevas canciones que al día siguiente no recordaba. La inclinación hacia la composición estaba dando sus primeras luces. Sin embargo pasaría casi una década para que Chabuca compusiera su primer tema pues quedó vendada de un apuesto piloto Rodríguez Führer con quien en el año de 1942 llevada del brazo de su padre contrajo marrimonio. me casé salí en el mercado me encanta la impresión de que todos los matrimonios eran como mis padres y 10 años con la sonrisa ausente tuve tus hijos gracias a Dios y a los 10 años de casada mi padre me divorció y volvimos los cuales mis hijos y yo a la casa de mi padre. No todo era bonito pero venía sus signos y se convertiría en el preámbulo del nacimiento de una de las más singulares y prolífica inspiración poética de nuestro tiempo. Es durante los últimos años de su matrimonio que Chabuca crea su primera canción Lima de Vedas tema que sin ella saberlo un amigo cercano se influye en un concurso organizado por la municipalidad de Lima el cual resultó ganadora. Vieja ciudad calma ilusión bella verdad mi inspiración mi alma de antes igual que se va A este siguieron otros temas como Osaguán Callecita encendida y su marinera Tuntún Ábreme la puerta por el cual pronto obtendría su segundo premio que consistió en 2.500 soles 2.500 soles El día de la prevención por este tema fue el punto de partida para el nacimiento del que se convertiría en su más grande éxito después de la ceremonia después de la ceremonia hubo un esfuerzo donde estaba el doctor Raúl Foras Barnicea quien durante su abertición dijo que da para el río y cuente la lameda Esas frases quedaron selladas en la mente de su canción sonada cuesta la lameda donde a Victoria y a Bulo hicieron posible la creación de este ya triunfo nacional pero que esa canción todo el día pero no se la sabe desde chica desde muy niña del barranco y luego pasan los años ella comienza a trabajar en la botica francesa haciendo una demostración de productos Elena Rubinstein y Victoria siempre pasaba por la botica camino a su casa y paraba a conversar con mi madre a descansar un ratito se tomaba un helado y luego ella le decía chao niña me voy hacia mi casa entonces mi mami se la imaginaba caminando hasta el puente de Palo hasta el RIMAC y del puente de la Alameda justamente y ahí es donde nace la canción porque si ya no sabían por dónde nace la canción porque nació esta visualización tuvo forma en 1950 durante una visita a su amigo José Moreno en la plaza 12 Mayo donde Chabuca sorprendió a todos exclamando desde uno de los balcones déjame que me cuente el meño eso es esta es la frase que le faltaba a mi madre y que nada ha terminado lo que más es que me cuente el meño el tema fue presentado por primera vez por los morochucos sin embargo fue el grupo los chamas quienes la popularizaron en 1956 con una magistral interpretación esta canción se convirtió en el más grande éxito de la carrera de Chabuca grande abriéndole las puertas al extranjero pues como suele suceder con las mejores expresiones artísticas este tema no conoce banderas mejor de ser peruano para ser humano bueno amigos acabamos de ver lo que fue la biografía de Chabuca grande sin duda alguna una de las cantantes representativas de este género aunque en su momento fue criticada porque pensaban que estaba desvirtuando el vals peruano pero no esta persona simplemente decía que había que seguir avanzando y las cosas tenían que cambiar un poco más sin embargo nunca perdió la esencia de la música del criollismo así que qué le parece a usted la historia de esta persona por cierto que ella muere fue en Miami no murió en Perú como lo hizo Lucha Reyes cuando falleció entonces sí esta artista trascendió también la música en el mundo también fue muy conocida y parte creo que también influye mucho parte de que las personas conocen la música criolla del Perú en el mundo es gracias también a Chabuca Granda déjame en los comentarios qué te parece Chabuca Granda qué crees que aportó al Perú y bueno los voy a estar leyendo por cierto si no me sigues en mis redes sociales como lo es Instagram te lo voy a dejar en la cajita de descripción para que vayas y me sigas siempre estoy hablando con usted por allí y posteando foticos también le invito a que pasen por mi blog a que un blog para crear historias o contarles cositas bueno yo también le voy a dejar en la cajita de descripción le voy a dejar el link para que vayan a ese blog y qué más te invito a que te suscribas si no lo has hecho en ese botoncito rojo que dice suscribirse y sin más nada que decir nos vemos en un próximo video los quiero mucho chao chao